¡Cherano! ¡Hay calidad de mágico detrás de ese pase! ¡Messi! ¡Gol! ¡Esta el talento! ¡Verdaderamente elevado para conseguir un gol con la magia con la que se ha sacado! ¡Este gol de la galera! ¡Un ver el juego! ¡Y ahí va! ¡Gol! ¡Formilante la Copa! Modric. Messi. ¡Esta es una buena oportunidad! ¡Y esa pelota pega en el palo y se mete! ¡Gol! ¡Hay un solo resultado que le puede servir y salvarse del deseo! ¡Aquí puede haber peligro! ¡Gol! ¡Marito! ¡Estamos al torno de los enemas importantes en la historia del club! ¡Sí, Fernando! ¡No terminen nada! ¡Ya lo rechazaron fuertemente! ¡Calentamos la garganta! ¡Empezamos a gritar o no! ¡Gol! ¡Coloso! ¡Vaya que le ha salido! Modric. Messi. ¡Se le avive espacio! ¡Lo tiene! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol empatado! ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Tiene una gran oportunidad de aprovechar o no! ¡Gol! ¡Gol empatado! ¡Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero abra! ¡Qué no menos! ¡Con esto no lo vamos a alcanzar de ver este gol por un largo rato! ¡Coloso! ¡Sacó el balón y me cuenta se dio! ¡Buena pelota entre líneas a echarse! ¡Ruimiento! ¡Dispare que es uno de los chones que la van colgados en ese ángulo! ¡Rubio! ¡Balón cargado de peligro! ¡Gol! ¡Gol! ¡No se pa' que un partido de locos esto! ¡No se pa' que un partido de locos esto! ¡Gol!